Cae un importante cargamento de droga en Colombia gracias a la rápida acción del Ejército Nacional. Debido a las labores de inteligencia, las autoridades descubrieron 4 toneladas de cocaína y un laboratorio de procesamiento de droga al suroccidente del Cauca. También comentaron que 4 personas fueron arrestadas en este operativo, uno de los más exitosos de los últimos años que se haya hecho en la región. Según las investigaciones, este moderno laboratorio pertenecía a las FARC y producía al menos 90 millones de dólares en droga.